Para informarle a todo el radio escucha del generario que tendrá el vuelo de AERUS durante el mes de mayo, tendrá tres operaciones que será a las 10 de la mañana, estaría llegando de la ciudad de Monterrey, posteriormente a las 2.15 de la tarde y el último vuelo sería a las 6.15 de la tarde. Esto sería ciudad de Monterrey, ciudad de Piedras Negras. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.